bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster en esta ocasión estamos en la ruta 19 vamos a pasarnos la lo primero que nos obligan a hacer en la ruta 19 es hablar con el doctor justo al pasarnos la ruta número 18 con lo cual obligatoriamente luchamos primero con este entrenador vamos a luchar nuevamente yo he luchado con dos entrenadores ya no importa vamos a luchar nuevamente para que vosotros lo veáis ruta 19 entramos y voy a luchar nuevamente con los dos entrenadores que he luchado vais a ver dónde están y así no perdéis nada en esta ruta como ya os digo nos hacen venir obligatoriamente vale al principio para hablar con el profesor o con lo cual a este chaval a este chiquillo a este muchacho nos obligan a derrotarlo incluso antes de poder hablar con el doctor o es lo primero que tenemos que hacer a la fuerza derrotar a este entrenador el primero de la ruta número 19 antes de poder hablar con el doctor o para completar la misión que nos dan al finalizar la ruta número 18 vamos a hacerle un par de burbujas la hidrobomba falla bastante por lo cual no la quiero usar le va a quedar un solo pokémon ahora mismo tipo agua pues vamos a volver a sacar a tropio recordar ir haciendo las misiones diarias si podéis a la vez que vais haciendo una ruta vaya a capturar algo etcétera aquí como sabéis también es una pequeña área de pesca en la que nos van a salir pokémon salvajes de tipo agua caminando por el muelle voy a recoger el premio de la cápsula y vamos a seguir aquí como veis me basa me va a saltar un pokémon salvaje de tipo agua por supuesto simplemente voy a escapar tampoco hay que luchar obligatoriamente aunque eso nos da experiencia y elfo point de acuerdo de momento yo lo que me quiero centrar es en la ruta nos sale otro porque hemos dado que no estamos usando el indicador de misión el automático vamos el go porque quiero mostrarlo este es el segundo entrenador con el que luchado en la ruta número 19 me pasé de vuelta buscando pokémon y luchar con él casi sin querer vamos a luchar nuevamente y así consigo la estrella que me faltaba y luego ya los demás entrenadores pues le damos le vamos a dar a go así vamos a evitar como os digo siempre un consejo para pasar rápido la ruta evitaremos en los pokémon salvajes como veis me acaba de fallar la hidro bomba ahora con sanata que me puede fallar más así que utilizo directamente burbuja para no alargar esto demasiado tener cuidado con la práctica con su ataque de tipo hielo ataque de tipo hielo porque a raichu con el ataque de tipo agua lo ha dejado tiritando pero un ataque de tipo hielo podrían dejar tiritando tanto a dragonite como a por ejemplo en este caso a mitropius de acuerdo voy a sacar a golem aquí voy a sacar a golem aquí es una elección bastante apropiada ya que grondum hondure es débil tanto a roca como a tierra ahora me saco un tipo planta con lo cual voy a sacar antei podría haber sacado antei podría haber sacado a mitropius podría haber sacado a mi dragonite he sacado antei su lanzallama es más que efectivo y ahora sí para este croconan la pre evolución de ferrari lagar pues usa tropius que es tipo planta y los ataques de su pokémon como veis me va a hacer coquilla y aquí tengo la tercera estrella como os digo ahora ya era el segundo entrenador con el que había luchado sin querer ahora simplemente es darle a go y hasta que nos salgan las misiones osvaldo a lo mejor seguramente pues es uno de los últimos entrenadores de esta ruta con lo cual pues prácticamente limpiaremos la ruta antes de llegar a él voy a sacar a dragonite contra este macho con un ataque ala debería ser suficiente recordar que yo en vídeos anteriores pues cambié los valores de mi dragonite desperdicié la velocidad de él que no la quería absolutamente para nada para subirle tanto el ataque como el ataque especial el vídeo es cambiando los valores de mi dragonite por aquí lo dejaré arriba en la descripción en la tarjetita una tarjetita donde veréis cómo cambié los valores de mi dragonite y por qué de momento los deje así aparte de porque no quiero gastar absolutamente todas las gemas del tirón en un solo pokémon ya que para jugadores free no es tan fácil no son tan fáciles de conseguir como para jugadores que invierten dinero yo aquí yo no de momento no puedo invertir dinero pues debo jugar así además me parece más reto vamos avanzando más lentamente es cierto el que paga avanza más rápido y gana y obtiene mejores recompensas por supuesto pero como jugadores free también podemos ir avanzando ahí se ha autodestruido el voltron de esta chica me viene perfecto ahora me saca un smigol con lo cual yo simplemente con un ataque físico debería ser suficiente para mejor que mejor un el luma tipo fuego cualquiera de mis dos ataques le va a hacer pupa ese chance y no tiene muy buena defensa con lo cual sigo usando golem y su último pokémon tipo fuego está condenado a caer con golem con cualquiera de mis dos ataques ahí lo tenemos golem es un pokémon que me encanta tiene sus debilidades pero tiene muchas fortalezas además que cumple su función de pokémon tanque como veis vamos luchando con varios entrenadores antes de llegar a nuestra misión que sería osvaldo seguramente sea el último entrenador de la ruta me sacan son que es perfectamente débil contra agua vamos a aprovechar que se ha dormido y nosotros somos más rápido y con una burbuja y un intento de hidro bomba creía que iba a ser dos pues hemos acabado con él ahora para acabar fácilmente con ese logro pues voy a sacar a raichu nada mejor que un eléctrico para acabar con raichu con el logro perdón y ahora nos saca un pidgey tipo volador con lo cual también vamos a acabar con él en un momento con nuestro tipo eléctrico un headgun yo creo que también lo tumbo con un rayo perfecto y ahora un pikachu con lo cual me voy a centrar en atacarle físicamente ese pikachu tiene portazo el ataque eléctrico no me va a hacer bastante daño y como veis lo he tumbado he acumulado algo de daño en mi raichu podría haber sacado a golem para no acumular tanto daño pero así voy utilizando los maletines de cura instantánea y voy realizando la misión de curar cinco veces en el centro pokémon que sirven los maletines para cuando estamos en una ruta como ya he dicho en algún que otro vídeo creo recordar ahora un raichu pues directamente sacamos al mata raichu le hacemos un terremoto después de que él nos ataque con un ataque rápido y ese raichu va a pasar a la historia marowak vamos a ver si con golem acabamos con él perfecto pues nada seguimos venusur esto ya vamos a sacar a tropius tipo planta los ataques veneno de venusura a lo mejor le van a hacer bastante daño pero si realiza ataques planta pues no nos va a hacer demasiado daño ya que compartimos el tipo ahí lo habéis visto no era muy efectivo siguiente pokémon si no hay un ataque pues simplemente le vamos a hacer nuestros ataques tipo planta y a menos que se recupere con un ataque más debería caer y nos quedaría su último pokémon que es poligón pues voy a sacar a golem es efectivo es efectivo utilizar pokémon de ataque físico contra la mayoría de los pokémons normales ya que su defensa no suele ser muy resistente y sin embargo por ejemplo golem su defensa y defensa especial son bastante buenas ha resistido más por la conversión pero no ha sido suficiente otro entrenador que cae de camino a nuestra misión de encontrarnos con Osvaldo sigo aprovechando para recuperarme seguimos aquí tenemos a Osvaldo y ahora nos dice que capturemos 4 horses como os digo los horses aún deben quedar entrenadores en esta ruta 19 lo vamos a comprobar siempre podéis comprobarlo aquí vale no recibir, no recibir eso quiere decir que quedan más entrenadores que no hemos vencido pues quedan 4 más vamos a hacer un pequeño paréntesis buscamos esos 2 horses van a aparecer aquí hay que capturarlo y luego un remor ahí con lo cual lo primero que voy a hacer voy a cambiar ahora si consigo escapar voy a cambiar voy a poner a Raichu primero no por nada sino para poder paralizar al horses y a lo mejor hacerle algún ataque rápido recojo este premio de paso novedad de las actualizaciones y vamos a ver si encontramos rápido a 2 horses nos van a salir por aquí por el camino pues un remor ahí simplemente lo matamos con Raichu no hay ningún problema simplemente es tener la suerte a ver si nos sale yo tengo ya 2 horses cuentan los horses que ya tengáis en el PC vale aquí tenemos a uno de ellos vamos a hacerle un ataque rápido le hemos hecho cosquilla parece ser vale ha fallado pues lo vamos a paralizar primeramente para que nos ataque menos no quiero ahí ese sí ese sí ha sido un buen golpe ha sido un golpe crítico ahora no bien perfecto está a caramelo y ahora lo único que le voy a tirar unas las ultraval como sabéis las intento conservar para cuando vaya de captura con los pokémons legendarios o para pokémons que ya pasen de del nivel 65 hacia arriba ya si uso ultraval mientras tanto pues intento usar las que se pueden conseguir más fácilmente con dinero aunque como sabéis hay un truco del mercado negro que está también en mi sección de vídeos de hate monster donde describo cómo hacer el truco y podremos llegar a la vendedora del victory road que normalmente está después de vencer al entrenador número 15 y nos ofrece premios a cambio de oro que normalmente no podríamos comprar con oro y entre ellas suele estar casi siempre unas 10 ultraval todos los días el truco podéis hacerlo cada vez que reseteéis el victory road pues esta chica esta tienda especial también se os reseteará ese vídeo explicando el truco también lo podréis encontrar en esta sección de hate monster monster pack donde explico cómo hacerlo por si no os podéis pasar hasta el último entrenador de del victory road aún pero así tendréis acceso a sus premios y podréis hacerlo fácilmente con ultraval si las necesitáis a cambio de oro en vez de de gemas ya que las gemas para los jugadores gratis no son escasas pero tampoco son muy fluidas como para jugadores bi yo respeto tanto a los tanto a unos como a otros a los jugadores bi a los que no son bi de hecho entiendo a los que no son bi y por eso si me entero de algunos trucos así os lo digo vamos voy a suministrarles todos los horses que tenemos los cuatro y ahora nos dejará proseguir con los entrenadores de la ruta 19 quedaban cuatro aquí está uno de los cuatro y vamos a ver qué tal se nos da el objetivo como siempre sabéis es conseguir las tres estrellas en todas las rutas para conseguir el premio máximo al pasarnos la ruta mira que bien el no está resistido pero está paralizado con lo cual nos viene perfecto otro tipo volador pues seguimos con raichu esta vez ha caído doderío fácilmente ahora un pichu pues vamos a darle donde le duele ataque físico nos baja el ataque lo ha hecho bien un poligon vamos a ver vamos a ver si no nos da muchos problemas este poligon 2 se recupera pues nada vamos a vamos a sacar a Entei por sacar alguno no llevo ningún tipo lucha vale los tipos lucha aún los estoy entrenando y no están al nivel que necesito para continuar por esta parte del juego con lo cual me llevo el equipo que si está preparado para esta parte del juego de hecho este equipo que llevo es mi equipo titular buen mordisco ha dejado ese cindaquil casi tiritando ahí nos hace un ataque rápido pero no va a ser suficiente y nos quedarían tres entrenadores para terminar esta ruta 19 continuamos bueno vamos a esperar objeto imprevisto siempre hay que recogerlo ahora sí continuamos quedaría este entrenador y dos más y la ruta 19 estaría pasada estaría creaner como suelo decir ahí acabamos con ese quick fish con raichu nidoran vamos a ver si cae de un rayo no creo pero se intenta ahora sí un ataque rápido debería ser más que suficiente y continuamos un poligon no un poligon 2 más 3 no está mal volvemos a hacer se recupera se convierte pero es demasiado tarde le va a hacer suficientemente daño un charizard de nivel 60 este nos va a hacer pupa pues no utiliza gruñido nos baja el ataque lo cual nos da igual porque raichu sus mejores ataques son especiales espion pues vamos a cambiar a entei y con los mordiscos de entei no tendríamos demasiados problemas uff nos ha hecho daño menos mal que lleva un objeto de recuperación ahora nos ha hecho ahí fallar con ese ataque arena si entei no muere como iba diciendo si entei no muere ahora que va a ser que si ha muerto pues nada vamos a sacar a dragonite no voy a conseguir la estrella con este entrenador de primera siempre podré volver a hacerlo luchar contra este entrenador y por ejemplo traerme un pokémon que pueda contra espeon fácilmente ya está fallando demasiado hasta mi dragonite sigue fallando mi dragonite no se vamos a me voy a llevar a golem espero no equivocarme a ver si con un solo terremoto y si no me da mi confusión si me ha dado la confusión se me está atragantando este espeon pero ahí está mi golem consigue derrotarlo lo único que no vamos a conseguir las tres estrellas llevaron si os lleváis un pokémon fantasma resultará o uno siniestro resultará más fácil vencer a este entrenador nos queda este y uno más si no me equivoco ahí está yo creo que nos queda vamos a mirarlo de todas maneras pero yo creo que sí 23 estrellas ven la última no está no sé si porque me ha faltado una estrella pues no faltan dos entrenadores todavía así que vamos a continuar quedan dos vamos a aquí seguimos nos manda contra uno otro miembros del team rocket lo que no me aparece mágica del nivel 61 impresionante no he visto más cosas más inútil con mágica del nivel 61 pero lo encontraba en todos los juegos de pokémon este también va a hacer autodestrucción así que vamos a sacar a golem que la resiste mejor pues me ha dejado mal ha hecho bomba sónica dos veces siguiente un hunter perfecto un terremoto y cae a menos que me duerma que es lo que ha hecho seguimos ahora me confunde estos son pokémon encima un triángel áter pues con tal de no perder una estrella tontamente vamos a pegarle y menos más que ha fallado ese dormir por un pelo no ha caído de un solo mordisco anfaro pero así vamos a sacar a golem no creo que le vaya hace mucho a menos que tenga puño y hielo y cosas de esas me baja la velocidad cosa me da igual tampoco es que golem sea el rey de la velocidad de hecho yo sacrifico su velocidad por otras estadísticas como la defensa o el ataque normal no el especial no el especial el especial también recomiendo dejárselo al mínimo al cambiarle los valores a golem vamos a recuperar a los pokémon nos manda a hablar con el profesor ou pues venga volvemos a hablar con él abajo deberían estar los últimos entrenadores de la ruta número 19 y acabaríamos con esta ruta lo estamos haciendo aquí todas las misiones una por una nos piden capturar ocho pokémon de cualquier tipo en la ruta número 19 esto lo lo voy a hacer yo para no alargar mucho el vídeo y ahora continuamos con los entrenadores que nos queden bien continuamos como veis ya he capturado los ocho pokémon en la ruta 19 le vamos a dar a go y continuamos así en el vídeo no es eterno porque si no hubiera sido un vídeo larguísimo y ya la siguiente misión que continuemos la aventura por la ruta número 20 ruta número 19 vamos a ver 23 estrellas vamos a ver los entrenadores a lo mejor si pues no de igual vamos a mirar a ver dónde está la ruta número 20 la ruta número 20 la ruta número 20 que soy torpe tiene que ser una de estas dos pero sin embargo vamos a terminar con los entrenadores de la ruta número 19 ahora lo que voy a hacer pokemon que salga pokemon que mato directamente nos quedan dos entrenadores para terminar la ruta lo raro es que antes de terminar esta ruta nos manda directamente a la ruta número 20 es la primera vez que lo veo en este juego que nos mande directamente a otra ruta primero antes de terminar con esta vamos a seguir nosotros por nuestra cuenta era raro que nos saliera un pokemon simplemente llevando a Raichu de primero no debería haber ningún problema con ningún pokemon ya que todos los que nos van a salir aquí excepto uno creo que es Jirafali que puede llegar a salir son de tipo agua como veis ahora para amar los pokemon salvajes es lo que tiene ya no hacer el go esto es lo que era muy útil antes de en otras rutas por eso digo me resulta extraño es la primera vez que antes de terminar esta ruta me mandan a otra de hecho me están mandando a la ruta número 20 sin haber terminado a la ruta número 19 como veis faltaban entrenadores faltaban dos exactamente vamos a ir por nuestra cuenta a esos dos entrenadores están después de pasar los roques aquí está uno y va a quedar otro que tiene que estar más abajo y luego ya ya sería hacer las misiones ya propias de la ruta número 20 es interesante es interesante es una lotería si acerta con el con el mi roscoa nos va a dar bastante duro de momento está haciendo solo placaje con lo cual no molesta vamos a acabar con él con Raichu un Venusur pues vamos a sacar a Entei para hacerlo rápidamente y como os digo ya solo nos quedaría después un solo entrenador en esta ruta en la ruta número 19 tipo hielo este es Vimum aparte de que sea Roca un Miltran tipo normal pues parece que le hemos hecho cosquilla con el mordisco así que vamos nos está haciendo bastante pupa es un desenrollar vale tipo Roca contra el fuego super efectivo y vamos a utilizar otro lanza que tenemos contra este centre y nos hemos pasado a este penúltimo entrenador si no nos si no me equivoco solo quedaría uno vamos a bajar a buscar al siguiente debe quedar Namaque uno en esta ruta que debe ser él ahora lo vamos a comprobar y con esto ya tendríamos la ruta número 19 limpia para obtener nuestras recompensas con un ataque más va a caer este Enmigol un Paras pues nada mejor que Entei nada mejor que el tipo fuego para acabar con él me han venerado no pasa nada ahora cambiamos Entei vamos a sacar a Golem y así no perdemos Pokémon y mantenemos la posibilidad de 3 estrellas un Fluffy yo creo que con Golem va a ser más que suficiente y nos quedaría un Pokémon que es un Sandrius vamos a hacerle un terremoto yo creo que también debería bastar pues Sandrio ha resistido mejor que Fluffy segundo terremoto y cae y con esto si no me equivoco la ruta número 19 estaría es decir limpia totalmente incluso de entrenadores para ello lo único lo único que tenemos que hacer es comprobar aquí en Enter y como vemos están limpias entrenadores yo no he conseguido todas las estrellas me falta una ya la conseguiré yo y bien hasta aquí este vídeo de hoy de Hey Monster Monster Pack hemos limpiado la ruta número 19 ya la siguiente sería la 20 que ya nos lo está marcando aquí comenzar nuestra aventura en la ruta número 20 nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo